Bueno sabores, ya estamos de vuelta con Let's Play Mother 3 Vamos a continuar Vamos a continuar Oh, el agua borbotea Oh, sorpresa Risas mil No, nyejejejeje Un ñe y ocho ojes Oh, como me place veros de nuevo No, espera, volvemos a vernos Dice Falaz Ese ñejejejeje es en honor a la refinada tortura física que vais a sufrir Dice a continuación He renacido como una increíble, implacable, poderosa y letal arma definitiva Por lo tanto, mi victoria será absoluta y totalmente incuestionable Añade, para rematar Pienso poner fin a vuestra triste historia Vuestro sufrimiento será inimaginable Y se prolongará de manera indefinida hasta que acabe con vosotros Es lo que acaba de decir Y ahora, preparaos Ñejejeje 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 Falaz está listo para el combate Preparaos Por cierto, que no lo dije Amoró un montón de super badas Él, en vez de hablar Habla con trompetas Habla con trompetas Toca las trompetas Y la interprete Sabe lo que quiere decir Fuiste saltado por favor Milagroso Eh, vale Vamos a empezar Vamos a hacer Por si Primero, reflejo Omega Con Belén Mermar fuerza alfa Con Mike Máscara susto Y con Kuro Eh, porque todos nos conocemos Le meteré luego el printabombas A saco No sea printabombas No, super bombas Que de hecho No sé por qué tengo estas dos Porque son un poco inútiles Ahora mismo Le voy a echar el robascudo Porque seguro que tiene un escudo ¿Ves? Mike se puso más que al susto Bien Falzón milagroso Perdido 32 puntos de fuerza De uso reflejo Omega El cuerpo de David Fue cubierto por un escudo reflector El cuerpo de David Fue cubierto por un escudo reflector El cuerpo de Mike Fue cubierto por un escudo reflector Y el cuerpo de Kuro Fue cubierto por un escudo reflector Mermar fuerza alfa Falzón milagroso Perdió 17 puntos de fuerza Falzón milagroso Sonrío con descaro De acuerdo Ahora lo que vamos a hacer es Por si acaso reflejo Psi Omega Porque es que no me fui un pelo Este tío Se sacará Ases de la manga Por doquier Ups Vale, con Belén Le voy a hacer Mermar fuerza Y con Mikey Mermar defensa Con Kuro Le voy a echar ya La super bomba Curanzón super bomba Mike Usó su palo cosquillero Pero no hizo efecto Menos el mismo Mermar fuerza alfa Falzón milagroso Perdió 16 puntos de fuerza Falzón milagroso Usó un aluvión de bombas Uff Peligro De vez en el reflejo Psi Omega El cuerpo de Mike Fue cubierto por un escudo Reflector Psi El cuerpo de Mike Fue cubierto por un escudo Reflector Psi Y el cuerpo de Kuro Fue cubierto por un escudo Reflector Psi Ahora No voy a usar Recuperar Omega Todavía En el próximo turno Si Lo que si voy a hacer Ahora mismo es Defensa plus Omega Con Belén Medmar defensa Con Mike funcionó Verdad Si es así Con Belén Lo que voy a hacer Ahora mismo es Eh Perdón Pique y tormenta estelar Vamos a probarlo Con Kuro no voy a gastar Muchas super bombas Que luego no tendré dinero Para comprar más Y quiero guardar unas cuantas más Para las batallas finales Menos Pique y star storm Pum 705 de daño Un montón Mike uso su palo cosquillero Pero no dice efecto Falzón milagroso Usan ataques musical Desafinado Debo uso defensa Plus Omega El que gana 27 puntos de defensa Belén gana 25 puntos de defensa Mike gana 27 puntos de defensa Kuro gana 24 puntos de defensa Voy a hacer ya Recuperar Omega Con Belén Pique y star storm Con Mike le voy a bajar un poquito más la defensa Y una última super bomba Con Kuro no más Kuro lanzó la super bomba Porque además no me harían falta Voy a poder con él Perfectamente Falzón milagroso Perdió 28 puntos de defensa Falzón milagroso Usa un dispositivo de escudo Kuro ahora le he pegado un robo a escudo Yester Falzón milagroso Emitió una luz intensa El poderoso furgor Acabo con ¿Qué? ¿Perdón? ¿Y para eso hago yo recuperar Omega? ¿Qué? El ataque rompió Algunas de las tubas de Falhaz El corazón de Falhaz Rezuma odio Falhaz se ha puesto serio La luz o recuperar Omega David Belén Kuro Y Mikey está muerto Pero ahora le voy a pegar una taza de vida a Fideos Como un demonio Belén va a usar Taza de vida a Fideos Y De vida a vida a Fideos Roba escudos Roba escudos Falzón milagroso Perdioso escudo Falzón milagroso Es el escudo Sí Alfa Vale Ahora le he metido Otro roba a escudos Me dio una taza de vida a Fideos Mikey volvió a la vida David Ataca Esta vez Como veis Si que estoy No estoy reparando En usar objetos Porque ya Estamos en el final de juego Hay que usar objetos Coñe Fuerza plus Omega A todos Omega A todos Ataca Starstorm Pique Starstorm Pique Starstorm Mikey ataca Y curó tu Haz un roba Escudos Porque si no El Starstorm No tendrá ningún efecto Falzón milagroso Perdió su escudo Falzón milagroso Pique Y trueno Omega Nos va a hacer papilla El broche flanking De David Reflejó el rayo Fuck you Falzón No Dios mío Fuck me Pero no lo hacía a nadie No uso Pique Starstorm Mikey ataca David Su fuerza Plus Omega Vale Y ahora Que alguien cure A curo rápidamente Por favor Sí, sí Todo muy bonito David Vale Pique Starstorm Ataque Y ataque Falzón milagroso Se zampó un plátano Ojoso Maldito sea Mikey ataca Venoso Pique Starstorm Corre rápido 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 Starstorm Le daré Un pique Y hielo Omega Falzón milagroso Sombra Más fuerza Omega Maldito sea Curo He perdido 27 puntos De fuerza Pique Y hielo Gamma O sea Omega Pique Música Omega Y Falzón milagroso Fue destruido Falzón milagroso Se quedó sin fuerzas Esto es a lo que me refería Con que venía algo En el anterior episodio Una lucha contra Falzón David convenió Turo en 28.636 puntos De experiencia David sube al nivel 55 Los p.p aumentaron en 1 Los p.p aumentaron en 1 La fuerza aumentó en 1 Ven sube al nivel 55 Los p.p aumentaron en 3 Los p.p aumentaron en 3 La fuerza aumentó en 2 Mikey sube al nivel 54 Los p.p aumentaron en 4 La fuerza aumentó en 1 La fuerza aumentó en 1 No hará falta traducir eso Después de todo No son palabras Sino gimoteos Escuchad la canción A los que hayáis estado Un poco atentos A la banda sonora del juego Os daréis cuenta De que la canción Que está tocando Falz Con las tubas Es la canción De las magipsis Después de todo No son palabras Sino gimoteos He sido derrotado Caballeros Bueno, realmente no Es solo que sois detestables Yo estoy cansado de pelear Cansado de todo este juego Eso no Eso es No es más que un juego El juego Del amo Porky Vosotros aún seguís Dentro del juego En cuanto a mí Puede que ya haya perdido Aunque No lo sé con certeza La llama de mi vida Se desvanece No creo que volvamos A encontrarnos Ni siquiera en combate Afirma Falz Añade con un hilo de voz Falz Procede a explomarse Soy un intérprete Pero ahora que Falz Se ha ido Mi trabajo aquí ha terminado Por favor No me persigáis Hasta siempre Falz Es el demonio Pero aún así A mí me dio Un ápice de pena aquí No lo merece Eso es cierto Y Falz Tras estar cansado De pelear Cumplió su deseo Y su vida Dio A su fin Como necesitas algo Guardar partida Los hechos Se están desarrollando Muy rápidamente Y nosotros seguimos Con nuestra misión Ey ¿Conoces la clave para ligar? ¿Que no? ¿Cuántos años tienes? Pues vete espabilando Zoquete Las chicas quieren tíos responsables ¿Qué si tienes lo que hace falta Para hacerlo? ¡Idiota! Averigualo tú mismo Piensa si realmente Eres alguien responsable Corta el rollo Y deja de hacerme preguntas Te he dicho que la averigües tú mismo Usa el coco ¿Sabes cuando comes Una hamburguesa enorme Y te deja las manos pringosas? Y que por mucho que abras la boca Casi no la abarcas La hamburguesa de aguacate Ni te cuento Es en plan Que se escurre todo fuera En cuanto das un bocado ¿A que sí? Me pregunto por qué Las hamburguesas de aguacate Gustan tanto a las chicas Aquí se ha reunido Bastante gente, ¿verdad? Voy a decir las reglas De la carretera Yo llevo las reglas De la carretera En mi corazón Los chistes de coches Conducen mi vida ¡Mira, mira! No empujes No empujes Problemas 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 Por allí no podemos pasar Y estas escaleras Son hacia abajo Y yo voy a por dinero Porque quiero comprar bombas ¿Necesitas algo? Sí TD Sin miedo Hay que coger dinero Hay que coger dinero Porque nos acercamos A la recta final del juego Por el amor de Dios No vamos a volver a usarlo De hecho estamos en el final del juego ¿Por qué no tiene sentido? Es ñoña Pero siniestra Repugnante Pero llamativa Dicen que los de CMC Van a dar un concierto En esta ciudad Quizás esta ciudad No esté tan mal Después de todo Nada de peros Nada de peros Y aquí está esta todavía Hola David Esta es la... Bueno esto es ya lo que sabemos Beauty and Tessie Eh este no estaba aquí antes Sí tío ¿Y no crees que bebemos Mucha más agua que la peña de antes? La peña de antes No bebía ni la mitad Que nosotros ¿Sabes? Sí tío Mi viejo bebe un montonazo Menos que yo Es que es pensar en ello Y me rayo la cabeza Que flipa ¿Sabes? Sí tío El agua es clave para el body Que lo vi en un documental ¿Somos dormedarios? Claro que no No tío Somos humanos Necesitamos agua Hey ¿Me estás escuchando tío? Las pibas van a las hamburgueserías Mucho más que nosotros ¿Sabes? Sí tío Y siempre van a hermanada También les va el rollo ese De la comida francesa ¿Sabes? Y vamos Son unas frikis del curry Descarado tío Descarado Sí tío Aunque eso es más normal Porque el curry priva cosa mala También como muchísimo arroz ¿Sabes? Sí tío Una borrada de arroz Por aquí podemos subir Por caretos Amor Odio Genial Bueno eso guarda partida Porque siempre estoy guardando partida Ya lo sabéis Y me gusta guardar partida Maldita sea No tenía que haber bajado Ay en fin Ahora sí que iremos Pero corriendo No quiero correr Porque ahora mismo Estamos en la fase Hemos de salvar el mundo Pero Eso ha sido una pérdida de tiempo Así que Por cierto ¿Por aquí hemos estado? Diría que sí David No nada Parecías un poco triste ¡Eh! La serpicuerda ¿Pretendéis pasar de largo E ignorarme? Sois unos desalmados Soy yo Soy yo La gente solía llamarme serpicuerda ¿Lo habíais olvidado? Bueno pues yo no Estoy a un paso de convertirme En toda una serpientaza Yo seré una serpientaza Y vosotros los mismos de siempre Juntos seremos imparables Paciencia amigos míos No falta mucho ¡Eh! ¡Eh! Me estáis escuchando ¡Feliz año nuevo! ¡Eh! No me ignoréis ¡Eh! He dicho que feliz año nuevo En esta ciudad no hay tumbas Así que No No hace falta decir nada más ¡Pret put! Sí Sí Tres tristes tigres Tres tristes tigres Bueno, bueno, bueno Vendo material peligroso ¿Quieres algo? Sí En curo Voy a comprar Super bomba Super bomba Super bomba Esperad Voy a vender Curo Bomba Esprint a bomba ¡Oh! Madreta sea Vale, buena elección Tiene buen ojo Y voy a comprar Dos super bombas Super bomba Y super bomba Son bastantes Pero Buena elección Tiene buen ojo Esperad Esperad Ay Qué agradables Son las interrupciones Vamos a guardar partida Interrupciones no necesarias Quiero decir Si son necesarias Pues vale Pero no necesarias Como las odio En serio Vale En el próximo episodio Continuaremos Así que Hasta la próxima